Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia van a presentar una posición conjunta en las Naciones Unidas sobre la emisión de gases de efecto invernadero y las inversiones en proteínas alternativas que el año pasado duplicaron los presupuestos de todos los intas de Latinoamérica. El documento considera la ganadería como un activo estratégico regional y aborda los cuestionamientos basándose en las últimas evidencias científicas y técnicas así como en los sistemas productivos de estos países que aportan casi el 40% de lo que son las exportaciones mundiales de carne bovina. El trasfondo es evitar que prevalezca una posición sesgada en la cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas.